A la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente Debo dallar un remedio que es muy bueno para las penas Bracita de iguana macho mezcla y está con hierbabuena Chacarera de las piedras criollita como ninguna No te metas en los montes si no has salido a la luna Camiñenga Santelena del Churqui Rayo Cortao No hay pago como mi pago vive el Cerro Colorao